¡Señores! ¡Tan, tan! Oigan, vámonos. Y digo, hijo, ya me dio el sentimiento. Vámonos con el tip del aparato. Oye, Perla, aquí es toman el can de cruz ese que dice que nos sale. Te ayudamos a destrabarte. Nada, no le sé. El tip del aparato. WhatsApp, nada, no le sé. Oh, ¿cómo que no? Yo la felicitación. Y voy a estar aquí como disco rayado. Muchas felicidades, señor Ezequiel Robles. Serán, bueno, que se le pase muy bien. Cuídese mucho, no coma tanto. Hay que trabajar en esos propósitos. Y en el tip del aparato el día de hoy, pues bueno, ¿cómo saber si te andan espiando el WhatsApp? Y esto pues mediante el WhatsApp web, que originalmente el WhatsApp web lo crearon para ser más fácil. Sobre todo yo creo que para la gente que trabajamos en oficina nos facilita muchas cosas. O cuando estás trabajando o usas el WhatsApp para muchos trabajos profesionales o laborales, hay que estar mandando documentos y demás. Pues te facilita muchas cosas. Entonces, el WhatsApp web originalmente pues para eso fue creado, para pues comodidad de nosotros los usuarios. Sin embargo, se ha empezado a utilizar pues ya más como para espiar a la pareja, a Beto a saber quién, a lo mejor al que vive contigo, o al que trabaja contigo, Beto a saber. Bueno, entonces, ¿cómo podemos saber si nos andan espiando el WhatsApp? Bueno, número uno puede ser a través de notificaciones. Ya el WhatsApp web manda notificaciones a nuestro celular donde nos dice si iniciamos sesión en una computadora nueva o si actualmente tenemos una sesión activa en WhatsApp web. Tenemos una notificación. Ahí, este no era. Ese es uno. Otro puede ser revisar las sesiones que tenemos abiertas y eso nada más te vas a ir a donde están los tres puntitos en el Android o la figurita de, ¿cómo se llama? Se me olvidó cómo se le llama, pero bueno, la figurita de configuración que es como una tuerquita, como un engrane. Ahí, bueno, ahí está configuración o en los tres puntitos según sea tu tipo de teléfono. Y ahí le vamos a dar donde dice WhatsApp web. De esta manera, pues lo que va a suceder es que nos van a aparecer las sesiones abiertas que tenemos con esa cuenta de WhatsApp. Yo lo que tengo entendido es que nada más podemos tener una sesión abierta de WhatsApp web a la vez. Es decir, si tú lo tienes abierto en tu computadora y alguien más lo abre en otra computadora, la que tú abriste primero se va a cerrar. Eso es lo que yo tengo entendido. Pero por si las moscas, ¿verdad? No vaya a ser. Si tienes más de una abierta, ahí te va a decir la hora en la que se activó o si se mantiene activa el navegador con el que se está usando. Si es Google Chrome, si es Internet Explorer, si es Safari, si es lo que sea. Este, incluso también podría llegar a indicarte la ciudad en la que se abrió. Pero pues bueno, eso a veces no da mucha confianza del todo o al 100%. Pero pues si al menos el que sepas cuántas sesiones están abiertas y hay una opción que dice cerrar todas las sesiones y de esa manera vas a cerrar absolutamente todas las sesiones que hayan estado abiertas. Si es importante que antes de que cierres las sesiones, tú te cerciores de que todas las veces que están o de todas las sesiones que hay, pues sean conocidas para ti. Que tú identifiques, ah, pues esta es mi computadora, esta es la computadora de mi trabajo. Y si de repente tú notas que hay una sesión abierta que pues no ubicas ni en la hora ni en el tipo a lo mejor de navegador, porque a lo mejor usan, no sé, este, el Mozilla. Y tú dices, este yo nunca lo he usado. Pues entonces sí puede haber alguien que por ahí te anda espiando. Y ya con eso, pues tú tienes que empezar a ser más cuidadoso. ¿De dónde dejas tu celular? Porque ojo, para poder espiarte a través de WhatsApp Web van a tener que tomar tu celular y configurarlo en la computadora. Entonces, mientras tú estés al pendiente de dónde está tu celular, no se va a poder. Y no te tienes que preocupar. Otra cosa es, fíjate bien, las últimas horas de conexión de WhatsApp Web, de esa manera también vas a identificar. Y pues ya lo que te dije, cerrar todas las sesiones y de esa manera pues ya anulas cualquier proceso que haya por ahí. Y ya nada más échale ojo donde estás dejando tu teléfono a cada rato, por favor.